Hola, mi nombre es Florencia Piña, soy alumna de quinto año de Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Desarrollo en Concepción. Yo estaba en la empresa Balmar, que es un holding constructora inmobiliaria en Concepción y ahí estuve desarrollando varios proyectos en el área de desarrollo de barrios como ingeniera de proyectos. Ha sido una experiencia súper linda, súper reconfortante. Hemos logrado, junto con mis compañeros, tener una experiencia laboral súper buena y yo creo que es lo que nos ha diferenciado y nos va a diferenciar del resto de los ingenieros recién titulados.